El gobernador Omar Gutiérrez asistió a la competencia de turismo carretera que se llevó a cabo en el autódromo Parque Provincia del Neuquén, en la ciudad de Centenario. Más de 60.000 espectadores se han citado hoy para disfrutar en familia, con alegría, de este evento que una vez más demostramos los neuquinos que podemos llevar adelante en su organización con un excelente desempeño y que la gente responde y que también esta fiesta permita diversificar y motorizar nuestra economía, mostrar Neuquén al país y al mundo. Ya hemos hecho y traído la construcción del agua, vamos a poder forestar el autódromo. Ya tenemos 10.000 álamos para colocar aproximadamente, eso es la mitad de la pista, estaremos necesitando unos 20.000 álamos. Queremos que esto también sea un pulmón deportivo, cultural, recreativo, un pulmón también verde al amparo de este cemento que nos da la posibilidad del desarrollo económico. Y el año que viene la competencia del TC y TC pista va a llevar el nombre de Héroes de Malvinas.